Te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Eso! Llegaba el agua de todo el restaurante, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla!